Nos quedamos solos, abrazados juntos en un rincón. Nuestros corazones se juntaron y un sol lo latió. Siento tu voz suspirar al besar tu cuello y siento el calor. Y la intuición natural nos llevó y perdimos todo el control. Nos bebimos el amor. Fuimos dos colores. Nos fundimos en un solo color. Nos dieron las doce y a los tres minutos amaneció. Me convertí en volcán dentro de tu mundo y se repitió. La noche fue de cristal hasta el otro encuentro. Lo que será hoy nos bebimos el amor. Y el amor nos bebimos el amor. Y el amor nos bebimos el amor. El amor nos bebimos el amor. La noche fue de cristal hasta el otro encuentro. Nos bebimos el amor, y el amor, nos bebimos el amor, el amor. El amor, nos bebimos el amor, y el amor.